Música Amigos de Rosca Toys, bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión veremos una pieza de la serie 10 de Minions de lo que antes era Megablock ahora que es de Megaconstruct marca de Mattel bueno primero que vamos a observar es al frente del sobre este sobre lo compre el día de ayer 13 de agosto en Soriana por un precio de 59 pesos el sobre bueno nos dice que trae son alrededor de 3, 6 10 11 figuras más una figura misteriosa son 12 figuras las que puede tener este sobrecito y una pues ya conocemos que hay figuras por ahí figuras misteriosas bien entonces al frente tenemos la leyenda de Megaconstruct que es la nueva marca que lanza Mattel antes Megablock la línea en varios idiomas que nos dice serie 10 basado en basado en mi villano favorito número 3 de Illumation de los de Illumation miren la parte inferior bueno podemos ver las siluetas de todas las figuras y al reverso pues lo que es la leyenda acerca de lo que es la importación el país de origen etcétera podemos observar que tiene una etiqueta está reetiquetado para México se cubre el código de barras original ahí lo podemos ver entonces es una de las diferencias bien hoy me acompañan Juan Pablo y Victoria hola hola ¿cómo han estado? bien muy bien como saben Juan Pablo y Victoria son mis hijos aquí en México pues el periodo vacacional concluye exactamente el próximo lunes 21 de octubre el día del eclipse entonces pues les quedan unos días de vacaciones bueno lo abrimos con ayuda de un cúter y aquí tenemos a la figura vamos a saber qué figura nos tocó vamos a ver vamos a ver qué figura nos tocó a ver vamos a ver cómo que es este me parece que va a ser este este creo que es el que nos va nos correspondió el día de hoy vamos a ver las figuras que vienen de la serie recuerden estos catálogos de Megablock vienen pues para que se vayan marcando identificando las figuras que ya se tienen ok y pues sí al parecer la figura que nos correspondió en esta ocasión es la tercera en esta ocasión lo que es el pony es la figura rara y hay una figura misteriosa muy bien vamos a proceder a armarlo el el minion hay que recordar que en la parte posterior tienen las instrucciones de armado ok pueden ver ahí los accesorios que tienen ok entonces vamos a armarlo hay que recordar bueno es sencillo si lo ponemos el catálogo identificamos la figura que tenemos y pues le ponemos aquí en este caso sus botas ok y trae una especie como de queso vamos a ponerlo ahí ahí ya quedó sus gogles hay que recordar que esto es como una especie de old ring una banda o algo así como que utilizaban J.I. Joe y aquí tenemos la figura del queso bien entonces aquí lo tenemos ya al minion de la serie 10 completamente armado como pueden ver es una figura muy fácil de armar muy sencilla y pues se pueden escalar aunque se repita la figura pues después se pueden hacer X cantidad de combinaciones ¿les gustó Juan Pablo y Victoria? sí yo tenía una duda ¿cuál duda Victoria? a la exterior le cabía un playmobil a la exterior le puede caber un playmobil a ver vamos a ver a ver Victoria trajo un playmobil y vamos a ver si la figura es compatible no le queda se cae Victoria muy bien muy bien entonces ahí está resuelta la duda de Victoria como pueden recordar aquí en el video si quieren ver un video aquí van a encontrarlo de nuestro primer video que hicimos de Minions de la serie 8 aquí vamos a poner su accesorio quizás a lo mejor un poco más de soporte debería tener esta pieza para que al momento que lo agarre el Minions no se caiga bien amigos pues muchísimas gracias por su atención nos vemos aquí muy pronto Juan Pablo Victoria despídanse hasta mañana muchísimas gracias amigos por su atención nos vemos aquí muy pronto que Dios los bendiga hoy mañana y siempre hasta luego Chau Chau